Cuba, tierra de amor y de alegrías, donde reposa el alma mía, donde se esconde mi verdad. Aquí nací, entre palmeras y bohíos, bañándome en el río, gritando al sol mi libertad. Allí viví, allí quedaron mis amigos, mis canciones y mis libros, a la sombra de un palmar. Mi primer amor, mi guitarra y mi escuela, mis olores y mis penas, donde comencé a cantar. Vaya mi cubo, mi canto para ti, para ti solita.